Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Julia Murillo y en esta ocasión me encuentro acompañada del reconocido analista político Raúl Pineda. Don Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros este día y apartar un espacio en su agenda. Buenas tardes, Julia. Es un placer verla. En este momento vamos a abordar un tema realmente que pues tiene los ojos del mundo entero puesto sobre este conflicto que está ocurriendo al este de Ucrania y que se ha extendido a otros puntos importantes de esta región que se encuentra en conflicto con Rusia en este momento. Este es un conflicto que ha venido desarrollándose aproximadamente hace ocho años, pero que estos últimos días y precisamente anoche se ha elevado a un alto nivel en donde se teme por la seguridad de este país en donde ya se registran víctimas. Don Raúl, ¿cómo esta situación podría afectar a Honduras particularmente? Bueno, hay un escritor Marshall Lugan que acuñó el concepto de aldea global. por la rapidez de las comunicaciones, lo que pasa en un sector del globo terráqueo puede generar efectos y consecuencias en otro punto del mismo. Algo así pasa con el conflicto de Ucrania, Crimea y Rusia. Rusia, contra lo que piensan muchos, es una potencia militar porque es una potencia nuclear, pero su presupuesto militar es diez veces menos que el presupuesto de los Estados Unidos, lo que refleja un desbalance en favor de los Estados Unidos, verdaderamente notorio. Pero el mundo ha cambiado tanto que ciertas decisiones en el orden geopolítico generan consecuencias muy graves. El caso de los norteamericanos después de la Guerra Fría se dedicaron a investigar el espacio. Y usted recuerda la cantidad de viajes, plataformas, satélites. Los rusos se dedicaron al estudio de la informática. Al final eso permitió a Rusia, con menos inversión, tener un enorme poder que dicen hasta le permite poner el presidente de Estados Unidos. Entonces, condiciones particulares relativizan el uso de los recursos o el poderío armado. En este caso, de las guerras modernas que operan a distancia, lo primero que se hace una guerra es un ataque cibernético. Las distancias son fundamentales. Rusia no puede permitir que a sus puertas pueda instalarse una base de misiles. Eso genera una expresión de Putin que generó consecuencias muy fuertes para Latinoamérica. Si ponen misiles a las puertas de Rusia, yo voy a poner misiles en Cuba, Venezuela y obviamente en Nicaragua. Si Putin o Rusia tiene la facilidad, la enorme influencia militar que tiene en Nicaragua, donde recién este año aportó entre 4 y 5 mil millones de dólares en armamento, pueden poner perfectamente una base que le permita alcanzar blancos muy cerca a Estados Unidos. Eso le da un valor estratégico a Honduras, como un muro de contención. Y eso cambia la realidad geopolítica de Honduras, de ser un país que durante más de 40 años fue políticamente o geopolíticamente insignificante para Estados Unidos. Hoy se convierte en el muro de contención de un país donde hay una enorme presencia militar rusa y una enorme presencia militar iraní. En Nicaragua hay más de 200 diplomáticos iraníes. Hay dos vuelos semanales de Irán-Managua. Y todos sabemos la mala relación de los iraníes con el gobierno de Estados Unidos. Ahí es donde funciona el concepto de aldea global. Un problema en que Honduras no tiene ninguna participación genera consecuencias geopolíticas. ¿Cuáles son las más graves repercusiones de ese conflicto? Primero, lo que todos entendemos, una modificación en el precio del petróleo y del gas que va a afectar la economía de Honduras. Es decir, nunca como ahora, la gasolina ha estado a precios tan elevados. Y luego, otra consecuencia es el aumento del área de influencia de los Estados Unidos en países como nuestro, que es el único donde tienen una base de apoyo logístico, la más importante de Latinoamérica, la base que surte a Guantánamo. Y obviamente, ahí tienen la mayor reserva de combustible en Latinoamérica. Entonces, cuando usted mira un gobierno de Estados Unidos que tiene una relación muy reservada con Guatemala, por ejemplo, porque la Sisi estuvo a punto de meter preso a Yamatei, el actual presidente de Guatemala. Este presidente estuvo cinco días asilado en la Embajada de Honduras y Porfirio Lobo ordenó que fuese desalojado del asilo que le había dado nuestra embajada. Cuando mira a Bukele, que es una especie de granada o de misil al que se le ha quitado la espoleta y no se sabe qué va a pasar con él, mira Nicaragua, francamente hostil a los Estados Unidos, con presencia rusa, con presencia económica china, con presencia iraní, pues a los norteamericanos solo les quedó Honduras. Y eso determina que si el gobierno hondureño es inteligente puede tener mucho respaldo económico en función de ese proyecto de los norteamericanos de marcar territorio. Ojalá que se tenga la inteligencia necesaria para tomar esas decisiones, particularmente en un gobierno como este, cuyo corazón está en Venezuela, en Caracas, en La Habana, por su cerebro está en Estados Unidos. Es muy interesante desde el punto de vista de la sociología política cómo se va a comportar el gobierno de Doña Xiomara Castro. Bien complicado. En resumen, consecuencias del conflicto de Ucrania. Primero, las económicas. Segundo, las geopolíticas. Y vi de qué interesante, sin tener ni siquiera el papel de un actor secundario en una película mexicana de bajo presupuesto, Honduras sufre las consecuencias de decisiones donde los actores son pesos pesados de la economía, de la industria militar y del control de los derivados de combustibles fósiles y gas que hoy tienen el problema de que el gas que llega a Europa es de Rusia, pero pasa por Ucrania. Y eso representa para Ucrania 30 mil millones de dólares anuales que perderían si Rusia los anexa. Ante la situación actual y este posible escenario en donde Honduras llegase a convertirse en este muro de contención de Estados Unidos, ¿cuál debería ser, desde su perspectiva, como experto en la materia política, la posición de Honduras? Debe jugar inteligentemente. Debe abandonar esa visión parroquial, provinciana, que la hace verse mal a veces en cuanto a las propuestas que se hacen. Es decir, en su propuesta, el actual gobierno habló de relaciones con China, con China continental. El coste China no tiene interés en relaciones con Honduras. China no es una potencia expansionista. Tiene concesionado la tercera parte del territorio salvadoreño. Tiene un programa seguramente fracasado de crear un canal en Nicaragua, pero ahí tienen para ellos lo suficiente. Pero de repente la señora Kamala Harris expresa, y la próxima embajadora de Estados Unidos expresa, que uno de sus objetivos es mantener relaciones con Taiwán. Entonces, ¿qué se le puede recomendar al gobierno? Bueno, que sea prudente. El gobierno de Estados Unidos ha hecho dos negociaciones. Una con los militares hondureños, en el sentido de reanudar lo que se llama fondos MAP, es decir, ayuda militar al ejército de Honduras, que durante muchísimos años no recibió ni un dólar de los Estados Unidos. Y ha negociado también con el gobierno a resolverle problemas tan graves como que no hay dinero para pagar los empleados del gobierno. Y ahí que debe actuar inteligentemente, muy inteligentemente en función de las prioridades de un pueblo que se está ahogando en una crisis económica, donde usted ve administración del Estado, va a encontrar enormes agrupaciones de personas pidiendo trabajo. Y no se les puede dar. Es más, es condición para toda ayuda económica que se reduzca a su mínima expresión más de 260.000 plazas de burócratas que no sirven para nada. Y lo cómodo es decir que se vaya a su casa, pero ¿y esta gente de qué va a vivir? Entonces el país está muy cercano a una crisis social porque o no tiene ingreso o el ingreso que usted tiene no le ajusta. Es terrible que a veces que hacemos consultorías, vamos a los mercados, una libra de queso cuesta 77 lempiras que va a comer la gente. Entonces, esto se expresa en conflictos sociales, más protetución, más delincuencia. Eso va al Boulevard Morazán y va a haber familias que se han ido a instalar en el Boulevard Morazán. Están viviendo ahí en la fuente y nadie hace nada. le aumenta la mendicidad. Entonces, en función de resolver eso, el gobierno tiene que ser muy inteligente y negociar con quien le puede dar. Lamentablemente, esto no es de posiciones románticas ni retóricas, sino tiene que negociar en función de la sobrevivencia. Y si el gobierno se en línea con un proyecto tipo socialista, tipo ALBA, definitivamente no va a tener la ayuda de los Estados Unidos y obviamente la crisis social va a aumentar. Es decir, don Raúl, que de acuerdo a su perspectiva, corríjame si me equivoco, esta situación internacional tan distante en cuestión de kilómetros de nuestro país en relación a Ucrania, pero cercana por el país norteamericano a la vez, ¿afectaría los futuros planes de gobierno que tiene doña Xiomara para el país en cuestión de la economía y la política? Por supuesto. No basta planificar. Hay que tener los recursos necesarios para poder llevar a la realidad lo que se planifica. Pero usted mira la coyuntura a la que están llevando Honduras, México, país de izquierda, Guatemala, un país con una visión nacionalista que lo aleja de esa visión globalizada de los Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, el repunte de la izquierda de 18 países que integran Latinoamérica, 13 son dirigidos a los gobernantes que dicen ser de izquierda y probablemente en mayo Colombia la izquierda aún es guerrillero que ya fue recibido por el Papa el mes pasado, sea el que asuma la presidencia del gobierno democrático más de más abolengo, de la democracia más sólida de América y la colombiana, más de más guerrillero. Ahí es donde Honduras se va quedando sola y donde los norteamericanos necesitan un gobierno sintonizado con ellos. ¿Dónde se muestra el interés de los norteamericanos? Bueno, ya en poco más de un mes vamos a tener un embajador recién estuvo aquí la jefa del comando sur la vicepresidenta hizo acto de presencia en la toma de posesión de la presidenta Castro la presidenta Castro va a invitar a Casablanca don Orlando Hernández estuvo más de 10 años y nos lo invitaron y esto tiene que obligar a una lectura inteligente conveniente no necesariamente aferrarse demagógicamente a que yo soy como le gusta mucho en este gobierno socialista revolucionario alguien que lo diga pero políticamente tienen que orbitar alrededor de quien nos regala quien nos compra y quien nos presta lo guste o no no le estoy diciendo que yo me siento orgulloso de decirle que hay que orbitar alrededor del gobierno de Estados Unidos no pero hay otra opción Cuba dependió de Venezuela y depende de Venezuela Venezuela le da petróleo Cuba vende el petróleo y así adquiere divisas para comprarle pollo a los norteamericanos y el pollo es la fuente de proteína más importante que tienen los habitantes de Cuba eso es el bloqueo es bien relativo pero Venezuela puede vivir sin Cuba Cuba sin Venezuela tengo mis dudas en Honduras tenemos una o sea conservadora si aquí suspendieran el requisito de la visa la mitad de la población se va huyendo para los Estados Unidos y es nuestra realidad no la voy a calificar ideológicamente de que eso es bueno a mí me gustaría que fuera diferente pero real yo al gobierno no le queda más que alinearse con la política exterior de los Estados Unidos y en alguna medida bailar la música que ellos toquen porque de otra manera lo que tenemos es el abismo hace muchísimos años no se ha dado la situación que estamos viviendo ahora a esta fecha todavía no se le ha pagado a los soldados de las fuerzas armadas ni se le ha pagado a los empleados públicos simplemente no hay dinero y hay que buscarlo con el que lo tiene es decir don Raúl que de acuerdo a su análisis los efectos de esta situación de este conflicto que está ocurriendo no sería el mismo para los países de la región centroamericana por supuesto que no porque no todos los países tienen una base militar norteamericana y esa base norteamericana tiene dos características puede ser un blanco del terrorismo y eso la hace importante o también puede ser una plataforma de despegue para actividades militares una de las tragedias de don Juan Orlando Hernández fue haber empujado tanto ese aeropuerto de Palermo ahí entró en un deterioro con los norteamericanos muy serio en 1954 en una borrachera dicen que Nikita Khrushchev le devolvió Crimea a Ucrania se me olvidó que la principal base naval en el Mar Negro de Rusia estaba precisamente en Crimea y entonces durante muchos años Rusia le estuvo pagando un canon a el gobierno de Ucrania y de repente este error que se cometió derivó en la guerra que tenemos ahora cuando los rusos deciden ya no pagar recordar que en algún momento Crimea formó parte de Rusia que Ucrania formó parte de la unión de repúblicas socialistas soviéticas pero que a raíz de la caída del socialismo se digregaron varias repúblicas y deciden meter la mano en Ucrania y crear Donets y Lugansk que son zonas geográficas que tienen mucha afinidad con Rusia y declarar las repúblicas independientes Honduras tiene una situación compleja que tienen que tomar una decisión no pueden estar soñando con la república socialista yo creo a veces que ellos confunden lo social con lo socialista socialismo es recuperar o despojar los medios de producción en manos de la empresa privada y dártelo al estado eso definitivamente no lo va a aceptar mucha gente los sociales bueno hablan de un socialismo democrático que yo asimiló con la socialdemocracia no conozco eso de socialismo democrático si lo veo cuando se investiga que es el equivalente a la socialdemocracia pero socialdemocracia no tiene nada que ver con socialismo entonces tenemos que empezar a ponernos claros a definir qué es lo que se quiere de este gobierno su gobierno puede estar mucho tiempo en el poder de hecho ellos tienen todas las opciones porque no tienen oposición prácticamente pero deben empezar por definir un nuevo estilo de gobierno no es posible que esta no tenga muy completo el gabinete o que se demuestre que el partido de gobierno no tiene mucha gente capaz y yo lo entiendo porque estuvieron 12 años sin ejercicio del poder y que estén nombrando gente que de repente no no llena los perfiles que nosotros esperamos ojalá que estemos equivocados pero el país necesita más que un cambio de gobierno un cambio en el estilo de gobernar y de esa manera a ver si se saca y se aprovecha esta oportunidad que se tiene de sacarle a los norteamericanos la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de inversiones para que en este país no sigamos viendo a los niños pidiendo ni a los jóvenes limpiando vidrios de carros ahora en cuanto al tema de las importaciones que se representa un número importante en Honduras este conflicto entre Rusia y Ucrania también podría afectar este tema y también el precio de la canasta básica de nuestro país don Raúl por supuesto bueno de hecho casi nadie está importando nada especialmente en el rubro de la alimentación vaya usted a esos sitios donde acostumbra la cansa alta ir a comprar y va a ver que algunas cosas han desaparecido el precio de la carne el precio de ciertos productos se han crecido dramáticamente pero esto es sorbentable porque Honduras es un país pequeño modesto es decir todo el presupuesto de Honduras es equivalente al de un condado en el estado de la Florida es decir el problema es grande para nosotros pero para quien tiene poder es un problema pequeño todo depende como nosotros nos comportemos en el ámbito político y esto así va a suceder por razones del conflicto de Ucrania yo creo que concorren otras razones otras razones el telizamiento de la moneda que es horroroso hoy usted le da un lempira a uno de esos muchachos que le están limpiando los vidrios de su carro y lo queda viendo raro porque eso no nos resuelve nada hasta ahí tenemos que ir viendo el fenómeno económico que debe trascender lo que es las cifras macro hubieron pasado se jactaba de cifras macro ¿por qué? porque es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito y la tiene al día pero para pagar esa cuota usted tiene que pedir prestado y eso es lo que pasaba tenía buenas calificaciones teníamos una visión macro de que las cosas andaban bien la microeconomía andaba muy mal y así está ahora y con un problema que la gente tiene mucha esperanza en este gobierno y yo creo que pueden hacer muchas cosas pero no pueden hacer milagros aquí tenemos que generar conciencia en la gente que viene en periodo especial bien pero bien difícil y que depende de la habilidad del gobierno pero de la habilidad política y del aprovechamiento de la coyuntura de que los norteamericanos quieren afirmar su área de influencia marcar su territorio sacarle por provecho a eso de otra manera no sabemos lo que pueda pasar en Honduras alrededor de eso va mi siguiente consulta don Raúl ya este conflicto entre Rusia y Ucrania está llegando a niveles preocupantes en las últimas horas ya se pueden observar fotografías bastante lamentables de civiles y soldados afectados físicamente por este conflicto que está ocurriendo el futuro para esa nación de momento es incierto para nuestra pequeña nación en relación al tema económico y político como sería Honduras tiene que escoger o seguimos esa ruta del socialismo del siglo XXI que no nos va a llevar a ninguna parte o nos alineamos con una posición pro norteamericana ninguna de las dos es ideal tiene que buscar usted la menos mala pero en un ambiente de sobrevivencia donde usted hoy no tiene para pagar empleados públicos y ayer solo ingresaron nueve millones a la tesorería de la República se manifestaba la secretaria de finanzas lo normal en una economía es que usted puede endeudarse hasta el 20% del producto interno bruto es la línea roja de ahí no debe pasar 20% del producto interno bruto en Honduras estamos en el 62% eso lo dice todo entonces usted tiene que actuar como cuando ha llevado una vida desordenada y va a pedir prestado y le dice el prestamista sí le voy a prestar pero va a dejar de beber va a dejar de fumar va a dejar de andar con las señoras ahí paseando va a tener que vivir en una casa más barata ya no puede andar ese tipo de calzado sino que tiene que restringirse tiene que vivir un régimen de austeridad eso vamos pero el futuro puede ser esperanzador si se hacen las cosas bien si nosotros vamos a seguir con ese discurso de que hay que distribuir la riqueza y que hay que sacarle dinero a la oligarquía y ese discurso se sigue aplicando lo que vamos a hacer es ahuyentar la poca inversión que hay y ni el nacional ni el extranjero van a querer invertir usted fundamentalmente necesita dos cosas en Honduras Estado de Derecho que es aquel donde nadie está por encima de la ley y seguridad jurídica pero ¿quién quiere hacer una inversión fuerte en el agro? si sabe que corre el riesgo de que se lo invadan ¿quién quiere tener una gran notificación urbana? si sabe que en cualquier momento van a llegar unos señores diciendo que tienen necesidad y se le van a meter y que hoy por hoy la policía tiene prohibido entonces si no quiere si usted quiere seguir solo pensando en en esa maquinaria electoral para que usted y su familia y sus amigotes puedan estar divulgando el poder pues la cosa anda mal y puede pasar cualquier cosa pero si usted tiene una dosis de patriotismo y un poquito de inteligencia puede sacar adelante este país de un país que puede puede levantarse lo han hecho otros países los grandes las grandes economías no son de países que tienen grandes recursos Japón no tiene nada compra materias primas y transforma Singapur no tiene nada son países que se dedican a la industrialización de materias primas que se traen de otros países en Honduras tenemos recursos pero si vamos a estar permanentemente en ese esfuerzo de trabajar con el gobierno porque en el gobierno no se trabaja entonces el país va definitivamente a fracaso yo creo que la señora Castro tiene un gran reto creo que ella políticamente es muy modesta pero puede rodearse de gente buena que la tiene en su partido y la tiene también en otros partidos y si no hay en el país que pida ayuda internacional y de repente ver cómo impulsa un proceso de transformación y si eso implica que tengan que continuar en el poder a través de elecciones libres pues no hay problema cuando usted tiene espacios en el ambiente privado no quiere ir a pelearse por un pequeño puesto en la administración pública ahora don Raúl de no tomarse las decisiones correctas a su juicio de acuerdo a lo que usted nos está explicando los efectos negativos cuánto tiempo podrían durar para nuestro país indefinidamente cuánto tiempo va a estar un delincuente robando carros secuestrando extorsionando bueno lo que le dure la necesidad y cuánto dura la necesidad indefinidamente usted ha visto los últimos 30 días el repunte de la violencia usted ha visto que la sociedad se va trispando como la gente en la calle por una pequeña colisión automovilista está a punto de matarse como usted no puede pagar extorsión y entonces lo matan como se queman buses porque no pagan la extorsión como se matan motoristas y ayudantes como usted no puede salir al centro de la ciudad portando alguna joya porque se expone que los delincuentes la traquen y cuando capturan un delincuente la respuesta es no hay trabajo es decir cuánto dura eso lo que dura la necesidad pero eso se puede arreglar claro tiene que haber un cambio en los políticos y un cambio en la gente porque esta sociedad ha sido una sociedad tolerante perezosa el otro día hablaba con un policía reclamando el por qué habían exhibido a don Juan Orlando Hernández en una conferencia de prensa y me dice fíjese que él fue el que me dio la orden en su momento para que a los traficantes extraditables se les presentara así y quien restringió las medidas distintas de la prisión preventiva fue precisamente él a los hombres sus obras le salen al paso y esto ha determinado que vivamos glorias momentáneas ¿dónde están los amigos del presidente Hernández? los fervorosos defensores que tenía han huido lo están haciendo los muertos y eso tiene que ser eleccionador para todos los políticos pero cuando usted hace las cosas bien definitivamente la sociedad reconoce ¿qué corresponde ahora? abandonar la pompa y el protocolo de un presidente que se siente un rey de suelo y que todo lo puede y todo lo sabe eso se llama síndrome de Ubris en psicología y empezar a poner orden en la casa las decisiones no van a gustar pero aquí cuando usted habla con los sectores sociales solo le hablan de la cláusula salarial y de sus derechos pero él habla de que hay que trabajar hay que ganarse el dinero y eso implica una nueva actitud entonces cambiando a los políticos cambiando nosotros las cosas van a mejorar si solo cambian los políticos las cosas no van a mejorar si solo cambiamos nosotros igualmente tiene que haber una sinergia una interacción que permita crear condiciones fundamentadas en la educación que hagan que la sociedad empiece a transformarse nosotros somos lo último de lo último tres primeros lugares en corrupción último lugar en desarrollo humano es decir ya más abajo de lo que estamos muy difícilmente podemos llegar pero yo ocupo una gestión transformadora ahora don Raúl retomando el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania ¿hay algo que los ciudadanos pudiéramos hacer para prepararnos ante el futuro incierto de lo que pueda ocurrir y afectar a nuestro país a esta situación? de algo hay que estar seguro el conflicto tiende a resolverse ya este día se ordenó un alto al fuego por parte de Rusia lo que hizo fue mostrar los músculos ahí va a llegar una situación muy parecida a la de Corea Corea del Norte y Corea del Sur que hay un amnisticio pero no hay un tratado de paz nominalmente sigue el conflicto pero en la práctica todavía no se ven vencedores el problema al final lo va a determinar la acción de la Unión Europea y los Estados Unidos el daño económico que le van a hacer a Rusia va a hacer un daño terrible pero Rusia no va a permitir que a 5 o 10 minutos de Moscú le pongan una base de misiles eso no lo puede permitir y obviamente no va a haber esa incorporación de de Ucrania a la Unión Europea ni a la OTAN la OTAN es como la OEA es una cajita de resonancia de los gringos y el pacto de Varsovia es a Rusia lo que la OTAN a Estados Unidos va se va a ver daño económico para Rusia triunfo político para Rusia al final un conflicto sin ganadores donde se podrá decir que van a perder los dos pero esto se va a solucionar en un breve periodo lamentablemente ya se acercan a 100 las víctimas registradas como en todo conflicto la expresión más grande de la estupidez del hombre es la guerra siempre las víctimas son los más débiles y esperemos que esto que es como la cola de un huracán que nos está afectando pero no nos va a hacer tanto daño que no podamos resolver si nosotros tomamos decisiones patrióticas sensatas y políticamente convenientes excelente don Raúl muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista la verdad muy informativa y formativa a la vez no sé si quiere decir algunas últimas palabras para despedirse de nuestros lectores no solamente agradecerle desearle éxitos en su desempeño profesional y que tiene la prensa sigue siendo ahora que la época de la digitalización hace que los periódicos en papel sea una especie en extinción que puedan seguir trabajando en esa ruta de hacer llegar bien intencionadamente la verdad a la gente porque un pueblo bien informado no puede ser objeto de dominación le deseo lo mejor muchísimas gracias don Raúl y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este punto de la entrevista recuerden mantenerse pendiente de nuestras redes sociales y el sitio web de Diario La Prensa de Diario La Prensa de Diario La Prensa de Diario La Prensa